Ya se estrenó Nadie duerme en el bosque esta noche 2, y la verdad la 1 me fascinó bastante y si quería ver una secuela, ahora que ya salió y ya la vi, no me pareció una secuela muy buena que digamos, y para quien no te quedes con la duda de cómo continúa la historia te contaré todo, es por eso que hoy en minutos Nadie duerme en el bosque esta noche 2. Todo comienza con muchas personas bailando, pero música super cute, como para iniciar una película de terror, pero todo lo cute se termina cuando llega un policía, él se llama Adam, pelea con todas estas personas que en realidad son como monstruos y va a salvar a una chica, por la cual al parecer estas cosas celebraban para luego convertirla en su presa. Adam la salva y la señorita le dice que es su héroe, que lo ama y se besan, pero luego resulta que todo es un sueño de Adam, él como en un día normal, común y aburrido, despierta, desayuna, se cambia, bueno resulta que si es policía en verdad, y luego pues va en bicicleta a trabajar. Pero antes pasa por una tienda para comprar unos alimentos, en donde ve como el dueño de la tienda golpea a un perrito, entonces super enfadado y a la vez un poco nervioso Adam le dice que existe la ley de protección de animales, así que si lo vuelve a ver golpeando a un perrito lo llevará a la estación de policías. Y luego continúa su camino hasta llegar a su trabajo, ahí conocemos a su compañera de trabajo llamada Vanessa, la misma chica con la que soñó, y su jefe llamado Waldeck. Adam observa a los chicos de la película anterior en una celda y a la única sobreviviente, Zosha, en otra, y le pregunta a su jefe que qué pasó, por qué los tiene en celdas. Y este dice que durante la noche la chica llegó sucia, llena de sangre y con la mirada perdida, y que le dijo que todos sus amigos murieron a causa de los dos hermanos, y que ella luego de todo logró matarlos, pero como verá pues los hermanos están en las celdas, están vivos. El jefe también dice que luego de escucharla fue a la cabaña y encontró a uno, lo arrestó y luego sus amigos trajeron a otro, porque lo encontraron y pues también lo arrestaron. Y menciona que encontraron varios cadáveres, dice que es muy extraño, y que llamó a la central, por eso al anochecer o al día siguiente llegarán las fuerzas especiales. Mientras tanto irá con Zosha a investigar en el lugar en donde ocurrió todo, le dice a Vanessa que termine su reporte y vaya a casa, y deja a cargo a Adam para que cierre la estación de policías. Se van y Adam descubre que su jefe estaba realizando una investigación sobre lo que ocurrió, mientras tanto pues el jefe y Zosha llegan a la cabaña. Ahí Waldeck empieza a preguntarle cosas, a investigar la cabaña, y pues tiene ganas de ir al baño, así que la deja con esposas y pues se va al baño. La deja sola y vemos como unas cosas raras, negras, que salen de esta cosa que parece una roca y empiezan a acercarse a ella. Esta roca es la misma que liberó el líquido negro que hizo monstruos a los dos hermanos. Y pues al parecer ahora ella será como ellos. Waldeck regresa a la cabaña y es atacado por Zosha, quien ya es un monstruo. Y pues luego de atacarlo termina dejándolo sin vida. Pasan las horas y en la noche en la estación de policías, Adam y Vanessa empiezan a preocuparse por su jefe, ya que ha pasado mucho y no han regresado. Intentan llamarlo y se comunican con él por la radio, pero él no responde de ninguna manera. Por eso Adam quiere ir a verlo, pero no quiere ir solo, así que le dice a Vanessa si puede acompañarlo. Ella aún no ha terminado su trabajo, pero decide acompañarlo y ambos van a la cabaña, aunque Vanessa va un poco furiosa. Y no sabemos cuál es el motivo, bueno, llegan a la cabaña y empiezan a buscar al jefe y Zosha. Encuentran a Waldeck, pero todo destrozado y empiezan a desesperarse. Adam le dice que lo mejor es regresar a la estación y esperar a que las fuerzas especiales lleguen. Pero Vanessa dice que ese sería un acto muy cobarde de su parte, por eso mejor deben seguir investigando. Ya luego llegarán las fuerzas especiales y pues los van a ayudar. Sin embargo, Adam sigue teniendo miedo porque dice que un asesino anda suelto por ahí y que debe ser un monstruo. Por lo que le hizo a Waldeck y estarían muy solos, pero ella dice que no lo están, que tienen a las fuerzas territoriales. Así que llama a estos dos tipos que se encontraban bien relax descansando. Uno responde y ella toda desesperada les pide ayuda y el tipo, Ajá, sí, sí, ya, ok, vamos a ayudarlos, ok. Corta y le dice al otro tipo que aliste su equipo porque salió algo y tienen que ir. Por otro lado conocemos a un francés super cute conversando bien tranqui. Hasta que de pronto se le va la electricidad, va a arreglar lo que pasó y de repente aparece Zosha ya convertido en monstruo. Y termina mandándolo hacia el otro mundo. Mientras tanto los otros dos llegan con Adam y Vanessa y empiezan a seguir los rastros de Zosha. Van por el bosque investigando y dejando trampas. Uno de ellos se separa para colocar una trampa y pues los otros espían un arbusto porque escucharon algo. Vanessa decide tirar algo para ver qué es lo que sonó por ahí. Y activa la trampa que estaba colocando el otro llamado Zabek. Él llama a su amigo llamado Marius para que vaya con Vanessa y Adam a verlo. Llegan a verlo y pues lo encuentran sin manos. Ya que cayó en su propia trampa y esta lo dejó sin manos. Todos empiezan a ayudarlo y ven en si ir a la estación de policías o ir al campamento. Ven que el campamento está más cerca y pues deciden ir ahí. Caminan y caminan y encuentran una ambulancia pero todas las personas de esta ambulancia están destrozadas ahí dentro llenas de sangre. Mientras todos se desesperan y piensan en qué hacer Adam ve a Zosha. Y pues ya la ve convertida en monstruo, se asusta mucho y entra con sus amigos a una cabaña. En la cual se tranquilizan un poco pero menos a Adam quien empieza a contar lo que vio. Dice que vio a Zosha como los hermanos que estaban en la celda y luego escuchan un sonido venir del armario. Dejan descansando a Zabek y los tres van a ver qué es. Abren la puerta y es Yanixa la mujer que estaba con el francés hace un momento. Ella les cuenta lo que pasó, que se fue la luz, que él fue a ver lo que pasó y luego escuchó algo muy feo. Por eso decidió esconderse en el armario y estuvo ahí durante una hora aproximadamente hasta que ellos llegaron. Empiezan a hablar todos y Adam y Vanessa discuten porque Adam pues quiere regresar a la estación de policías y esperar ayuda. Pero ella pues quiere seguir ahí. Le preguntan a Yanixa si vio a una chica, Elia dice que no y luego descubrimos que Zabek pues ya dejó de existir, está muerto. Y vemos como Zosha pues ya los está espiando. Marius al ver a su hermano muerto pues se desespera mucho y dice que él va a salir del lugar sí o sí. Pero Vanessa le dice que no lo hará de ninguna manera. Interviene Yanixa y empiezan a pelear entre todos, empiezan a insultarse y hasta incluso querer golpearse. Pero Adam los detiene y les dice que si todos quieren estar vivos pues deben unirse y dejar de pelear. Todos entienden y dicen que desde ahora pues estarán juntos. Crean un plan para acabar con la chica, todos están de acuerdo menos Yanixa ya que Elia puede ser a la presa. Pero al final si acepta, ella será la presa, todos se colocan en sus lugares y empiezan con el plan. Esperan a la chica monstruo pero esta pues es más astuta y termina con la vida de Marius y luego con la vida de la presa. Digo Yanixa, Vanessa quiere ayudar a Yanixa disparándole al monstruo pero no logra darle ningún balazo. Por ese motivo Adam decide regresarla a la cabaña y empieza a gritarle. Porque él le dijo que lo mejor sería estar juntos y quedarse ahí, pero ella le dijo que no. Que debían salir a enfrentarla y ahora Marius y Yanixa murieron y solamente ellos están vivos. Y seguramente son los siguientes en morir, por ese motivo debió hacerle caso. Entonces ella le dice que sí, que tiene razón y le pide perdón. Adam le responde que está bien y que él también lo siente, pero que él quiere seguir viviendo y quiere que ella también siga viviendo. Por eso ahora sí deben estar juntos para lograr salir con vida a ambos. Vanessa está de acuerdo y le da un abracito, pero luego resulta que una ventana se rompe y cae una mano y una pierna. Eso significa que la chica monstruo va tras ellos. Y sí que sí, ella logra abrir la puerta de la cabaña. Adam quiere dispararle, pero como es tan, pero tan bueno, ni siquiera puede dispararle al monstruo. Y Vanessa aprovecha pues para entregárselo y ella sale corriendo. Lo deja con la chica monstruo y Vanessa escapa en la ambulancia con dirección a la estación de policías. Pero, 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 acá yo me pregunto por qué los chicos no subieron a la ambulancia y fueron a la estación de policías todos juntos antes. O sea, ay no sé. Mejor, mejor, continúo. Bueno, la chica monstruo no mata a Adam, al contrario, lo huele y dice, mmm, qué rico. Nah, broma, broma. Luego de olfatearlo decide sacar algo de su boca que parece ser su lengua, pero una muy gigante. Y horrible a la vez, pues la ingresa al interior de Adam. Luego la saca y lo observa. Vemos como Adam pues se está convirtiendo ahora en un monstruo. Termina el proceso de la convertición. Y Xochia pues le habla, descubrimos que entre monstruos pues pueden entenderse. Y Adam le pregunta que qué es lo que pasó y por qué ahora puede entenderla. Entonces ella va a proceder a explicarle. Pero antes vemos como la traicionera Vanessa llega a la estación de policías y empieza a pedir ayuda, pero nadie le responde. Regresando con los monstruos, Xochia le cuenta todo a Adam, le dice que un día un pedazo de luna cayó. Ese pedazo de luna es esa cosa que parecía roca que vimos escenas atrás. Esa cosa fue poseída por algo maligno y esa cosa maligna ingresó en ella. Ahora está en él y pues también está en los hermanos. Por eso ahora ellos son los malos y matan gente. Él pregunta que por qué tienen que matar a la gente y ella responde que pues porque son malos. Menciona que los humanos pues debieron extinguirse desde hace mucho tiempo, pero no lo hicieron y ahora ellos ayudarán para que eso pase. Adam le dice que no porque todo el mundo no es malo, hay personas buenas, que el mundo es bueno. Pero ella le responde que si acaso algún día el mundo fue bueno para él. Él no sabe qué decir y decide salir al exterior. Ella va tras él y le pregunta si está bien. Él le dice que sí y le pregunta si ahora tiene algún poder. Ella le dice que sí y que ahora deben ir a matar, pero él pregunta si matan a cualquiera o se elige. Ella dice que a cualquiera, pero si quiere elegir pues está bien. Así que Adam va a torturar al dueño de la tienda, al que le pegó al pobre perrito. Lo asusta y bien happy va a contarle todo a Xosha, quien le dice que estuvo excelente y que su maldad crece cada vez más en su interior, que es instinto. Planean juntos en cómo terminar con la vida del señor abusa perros y van pues a hacerlo, lo apuñalan en el ojo. Adam termina con la vida del señor abusa perros y le pregunta a Xosha que cómo estuvo. Ella le da un besito y luego los vemos en la cama haciendo lo que ya ustedes saben, pero entre monstruos. Al terminar, Adam le pregunta que por qué lo eligió a él y ella le responde que cuando lo vio por primera vez sintió que eran muy parecidos. Que luego confirmó lo que sentía y sí tenía razón, por eso lo eligió. Él le agradece y le dice que ella lo ayudó a encontrar su lugar en el mundo. Salen y se encuentran con el perrito, ella quiere que lo mate, pero él le dice que no y ella acepta. Lo dejan libre y continúan hacia la estación de policías para liberar a los hermanos. Y a que Xosha dice que pueden servirles si es que quieren crear el apocalipsis. Llegan, los liberan, pero ellos no quieren salir y luego se encuentran con Vanessa. Les dispara y les tira una bomba, pero Xosha le dice a Adam que tiene que matarla, así que él pues va a matarla. Pero al final no lo puede hacer, porque como dije, es muy bueno. Xosha se decepciona de él, la mata y muy furiosa sale del lugar. Él va tras ella para pedirle perdón, pero justamente ella es atropellada por los autos de la policía. Y pues muere. Las fuerzas especiales habían llegado, él se siente muy triste, lo arrestan y los hermanos pues salen, tocan la bomba y este explota. Dándonos a entender que por fin estos hermanos malvados murieron. Se llevan a Adam y luego lo vemos cuando le están haciendo muchas pruebas. Y le colocan un aparato en la cabeza para extraerle algo. Y fin, así termina Nadie Duerme en el Bosque Esta Noche 2. Déjame saber en los comentarios que te pareció esta secuela. No olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Ah, y también no olvides ir a seguirme a Instagram. Y ahora sí, es todo por mi parte el día de hoy. Adiós y hasta la próxima.